Nueva York, en el siglo XIX. ¿Sí, Oscar? Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor, pero ya está aquí la señorita Wallace. ¡Qué puntual! La cité a las cinco, y son las cinco. Hágalo pasar. Ah, Oscar, y sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace. Una de las firmas más prestigiosas de The Raven Journal. Buenas tardes, señor. Oh, pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en The Raven Journal? Bueno, pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace, y espero que no se ofenda por ello. No, no se preocupe. No me ofenderá si me dice que en The Raven Journal también se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mike Haynes, uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia, digamos, desvirtuada. No lo dudes, señorita Wallace. Gracias. Pero por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. Y bien, le confieso que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Ah, sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... Me gusta, me gusta el té. ¿Sabe quién fue el primero que bebió té? No, no lo sé. ¿Quién fue? ¿Un japonés? Oh, no. Los japoneses descubrieron el té dos mil años después que los chinos. Ah, o sea que fue un chino. Un emperador chino. Hace más de cuatro mil años, hirviendo agua debajo de un árbol, cayeron en la olla algunas hojas. Las hojas del árbol, que era el árbol de té, dieron al agua un sabor maravilloso. No lo sabía. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán, los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de dos mil tazas de té al año. Oh, interesante. Conste que hasta hace unos meses, del té, lo único que sabía era cómo beberlo. Tuve que escribir un reportaje sobre el té. Perdone, perdone. No estoy aquí para hablarle de... Bueno, le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre el tema de... ¿Sobre el caso Valdemar? Si no desean otra cosa... Oh, sí, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. ¿El caso Valdemar? ¿Del señor Valdemar? Debo serle sincero. No me sorprendió el que el caso provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dada las circunstancias, de no haber levantado tantas polémicas, habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso. ¡Qué gran error! Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido, debíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que, al menos yo, considero espúrea. Una historia no solo falsa, sino también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. Todos los partícipes en el caso somos culpables de ello. Pero el lamentarse no sirve para nada. Así que... ¿Me he ido a llamar? Sí, señorita Wallace. Para que usted, en su periódico, dé a conocer los hechos tal como en verdad sucedieron. En la medida en que... en que me es posible comprenderlos. Pero el té, señorita Wallace, se enfría. ¿Una pasta? Sí, gracias. Le recomiendo esta. ¿Y? Es deliciosa. Ah, se lo diré a Oscar. Está muy orgulloso de las pastas que hace. Le alegrará saber que le gustan. El té, señorita Wallace. ¿Y por qué yo? Soy un asiduo lector suyo. Lástima haberme perdido su reportaje sobre el té. Estaría de viaje. Porque todos los días desayuno con The Raven Journal. Y una mañana se atragantó leyendo la crónica de Mike Haynes sobre el caso del señor Valdemar. Cierto. Es un tipo odioso. Cuenta lo que le cuentan. Y lo que le cuentan, se lo cuentan en las tabernas. No se molesta en investigar. Pero leyéndola usted, nunca me he atragantado. Me gusta su estilo. Sé que no me defraudará. Bueno, le escucho. Ah, pero... Un momento. ¿Juraría que guardé? Aquí está. Mi libreta. Tomaré notas. ¿Ya? Sí, ya. Durante los últimos tres años, más o menos, el mesmerismo atrajo repetidamente mi atención. ¿Sabe lo que es? ¿El mesmerismo? La doctrina del magnetismo animal. ¿Cómo hipnotizar? Es cierto, señorita Wallace. Mesmer, para muchos, no fue otra cosa que un charlatán. Pero no para mí. De repente, hace unos nueve meses, se me ocurrió que, en la serie de experimentos hechos hasta entonces, existía una omisión muy notable e inexplicable. ¿Qué omisión? Nunca se había hipnotizado a nadie inartículo mortis, al borde de la muerte. ¿A punto de morir? Así que, aún no habiendo sido nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar varias cuestiones. ¿Qué cuestiones? En primer lugar, si el paciente inartículo mortis sería susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, si en el caso de que lo fuera, si su estado aumentaba o disminuía tal influencia. Y en tercer lugar, ¿hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso magnético podría detener el avance de la muerte? Algo apasionante. Sí, algo apasionante, desde luego. Quedaban por aclarar otras cuestiones, pero las que más me interesaban eran las que le acabo de decir, sobre todo la última, por la gran importancia que podrían tener sus consecuencias. ¿Y qué hizo? Ante todo, pensar si entre mis conocidos habría alguno que me pudiera ayudar a la verificación de tales puntos. Acabé acordándome de mi amigo, Ernest Valdemar. El compilador de la biblioteca forénsica. El mismo. Goza por tal compilación de una gran fama. Y justa. Es también bajo el seudónimo de Isasar Marx, el autor de las traducciones al polaco de Wallenstein, la conocida trilogía dramática del poeta Johann Christoph von Friedrich Schiller, y de Gargantua, novela del francés François Rabelais. Y el señor Valdemar, desde 1839, residió en Harlem, cerca de aquí, en Nueva York. Pienso que en un futuro no muy lejano, tal pueblo será absorbido por esta ciudad. El señor Valdemar es, bueno, oera. Es oera. Permítame que prosiga. Perdón, desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco, pero no más pastas. Engordan. Si está frío. Oh, no, no. Está perfecto. Oh. El señor Valdemar siempre se distinguió por su extremada desgadez. Sus piernas. ¿Sí? Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph. ¿A las de John Randolph? ¿Ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas? Un tipo tan excéntrico. Perdone, pero me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. Dos o tres veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, el morir era algo que no se puede evitar ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sabía, porque conocía bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Para su sorpresa? Sí, para mi sorpresa, señorita Wallace. Porque, aunque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos, nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convenimos en que él me llamaría veinticuatro horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace siete meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía estimado P. Ya puede usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche y puedo asegurarle de que han calculado muy bien Valdemar. La nota me fue entregada media hora después de haber sido escrita. Al momento me fui a su casa. Al cuarto de hora ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía diez días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. tanto que la piel se había abierto en los pómulos. Su rostro era horrible. Sí, no lo dudo. A juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. La espectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental. Diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo. me habló con claridad. Tomaba sin necesidad de que nadie le ayudara algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación recostado en la cama sobre varias almohadas escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? Oh, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole. Luego de estrechar la mano a Valdemar llevé a parte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron? El pulmón izquierdo de Valdemar desde hacía 18 meses estaba en un estado semióseo o cartilaginoso no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho en la parte superior también estaba parcial o totalmente osificado. la parte inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Ya todo en la parte inferior era esa masa blanquecina purulenta que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Walas algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente insólita. Un mes antes no había el menor síntoma y hacía solo tres días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. ¿Una dilatación anormal? Pero los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del día siguiente domingo. Eran las siete de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto el doctor D como el doctor F al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero a petición mía aceptaron visitar al paciente hacia las diez de la noche del día siguiente. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, solo no porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera pero pero como si lo estuviéramos porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Oh, sí. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. en caso de algún accidente repentino bueno la verdad no confiaba en ellos por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las ocho del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Teodorele un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No, no aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder no solo por la insistencia del propio Valdemar sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Teodore que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que le voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas unas abreviadas otras verbatim palabra por palabra. ¿Podré...? ¿Sí? ¿Leerlas? Por supuesto señorita Wallace. Después se las dejaré. Continúe. La verdad me tiene expectante. Faltaban cinco minutos para las ocho cuando tomando la mano del paciente le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Teodorele que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta aunque débil pero audible fue esta. sí quiero ser hipnotizado temo que lo haya retrasado demasiado retrasado me extrañó su comentario pero mientras decía tales palabras yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía por anteriores ocasiones que eran los más efectivos con él ¿Pases? Sí pases magnéticos le rogo que... Bueno al decir pases me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas Ah ya imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero ¿Y eso? Según Mesmer en quien yo creo los astros influyen en el cuerpo humano los astros ejercen un influjo mutuo entre sí y a su vez como escribió en The Planetorum In Fluxo In Corpus Humanum sobre el cuerpo humano llegando a condicionar modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal y a sus pacientes los trató con imanes hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba por lo que a partir de entonces en vez de imanes pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes tales pases son los pases magnéticos Comprendo decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar Sí y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente pero después aunque empleé todos mis poderes no logré otros efectos o al menos no me resultaron perceptibles hasta después de las 10 ya habían llegado los doctores de EIF les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones y como nada objetaron dado que el señor Valdemar agonizaba continué el experimento cambié los pases laterales por otros verticales y dirigí la mirada directa fijamente al ojo derecho de Valdemar su pulso ya era casi imperceptible su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto así durante un cuarto de hora al acabar este periodo un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo cesando la estertoria respiración digamos que los estertores no eran perceptibles no cambió el ritmo de la respiración Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo totalmente helada a sus extremidades ¿y la influencia hipnótica? fue a las 11 menos 5 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica ¿qué señales? su mirada vidriosa adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo resulta inconfundible unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear como al acercarse al sueño palpitaron le temblaron y con otros pases se los cerré por completo sin embargo no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar por lo que continué los pases empleando a fondo mi voluntad hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda las piernas los brazos estirados la cabeza algo levantada cuando finalicé con tales pases ya era medianoche pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar tras algunas comprobaciones admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico un trance hipnótico bastante insólito o sea que le sorprendió cierto y también aumentó la curiosidad que tenían diría que en grado sumo el doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera de Valdemar mientras que el doctor F se retiró prometiendo volver al amanecer Teodore L así como los enfermeros también se quedaron ¿qué hicieron? dejamos descansar al paciente hasta cerca de las 3 de la madrugada luego me acerqué a él y la encontré en el mismo estado en que se hallaba al irse el doctor F el señor Valdemar no había movido ni un dedo no, cierto ni un dedo señorita Wallace yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible ¿respiraba sin esfuerzo? sí respiraba tranquilamente aunque casi de una manera imperceptible su respiración si no se le acercaba un espejo a los labios no se le notaba sus párpados cerrados con naturalidad y sus extremidades tan rígidas y frías como el mármol su aspecto debía de ser sobrecogedor no lo creas señorita Wallace su apariencia en general no era precisamente la de la muerte al acercarme a él intenté influir haciendo un ligero esfuerzo sobre su brazo derecho para que así siguiera los movimientos del mío que movía suavemente sobre su cuerpo anteriormente con otros pacientes no lo había logrado y la verdad es que con Valdemar tampoco pensaba que lo lograría pero para mi asombro su brazo seguía débil pero seguro el movimiento que hacía el mío decidí decirle algo señor Valdemar ¿duerme usted? no responde pero en los labios sí en sus labios hay un ligero temblor como si quisiera señor Valdemar ¿está dormido? los labios le siguen temblando señor Valdemar duerme usted su cuerpo su cuerpo se ha agitado con un ligero estremecimiento sus párpados se abren un poco lo suficiente para que pueda ver una línea blanca en sus ojos los labios se mueven algo parece que sí ahora ahora estoy dormido Valdemar yo no me despierte yo no me despierte que me morí así sus brazos están tan rígidos tan fríos como antes pero el derecho sigue los movimientos del mío señor Valdemar ahora sigue sintiendo dolor en el pecho no 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 me duele me estoy muriendo se está muriendo ¿y? no me pareció aconsejable seguir molestándole señorita Wallace no le volví a hablar le dejé descansar dejando de actuar magnéticamente sobre su brazo derecho hasta que llegó el doctor F lo hizo antes de lo anunciado aún no había amanecido el doctor F se llevó una sorpresa no pensaba que Valdemar aún estuviera vivo le tomó el pulso le acercó un espejo a los labios y me pidió que le hablara otra vez señor Valdemar ¿sigue usted durmiendo? está está como haciendo un gran esfuerzo vuelven a temblarle los labios y sus párpados se entreabren sí aún duermo y muriéndome la opinión o mejor será decir que el deseo de los doctores fue el dejar al señor Valdemar en aquel estado hasta que le sobreviniera la muerte suponíamos que sucedería pasados pocos minutos decidí sin embargo dirigirle la palabra una vez más repitiendo la misma pregunta señor Valdemar ¿sigue usted durmiendo? sí se está produciendo un notable cambio en su rostro sus facciones sus párpados se abren lenta muy lentamente en sus ojos las pupilas girando hacia arriba desaparecen y la piel toda la piel de su rostro adquiere una tonalidad cadavérica más semejante al papel blanco que al pergamino los círculos sépticos las manchas redondas que hasta ahora se veían en el centro de cada una de sus mejillas se apagan lo hacen con brusquedad como la llama de una vela cuando se apaga de un soplo el labio superior se contrae se repliega deja ver los dientes hasta ahora ocultos la mandíbula inferior se ha aflojado el ruido que ha producido todos lo hemos oído su boca queda abierta de par en par y la lengua hinchada ennegrecida Valdemar señorita Wallace todos cuantos estábamos allí presentes se nos suponía acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte pero en aquel momento el aspecto la apariencia de Valdemar era tan tan espantosa tan horrible tan pavorosa que todos sin excepción todos nos apartamos de la cama nunca nunca había visto un rostro tan tan por favor no siga estoy asustada si lo sabe el director se burlaría de mí su relato me ha estremecido perdóneme no 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 le agradezco que me lo haya contado de una forma tan realista ojalá de escribir sobre el caso Valdemar lo hiciera con la fuerza con la que usted me lo cuenta impresionaría a los lectores espero que tenga la oportunidad de hacerlo y de echar por tierra esas malsanas versiones que se han dado sobre lo sucedido a Valdemar magnífico y el señor Valdemar supongo por lo que me ha dicho murió en aquella madrugada señorita Wallace todos comprobamos que en Valdemar no había ya ningún signo de vida los doctores D y F Teodorele el enfermero la enfermera y yo mismo por lo que le creímos muerto pero pero ¿qué? no me irá usted a decir que o si o si me lo dirá no sé señorita Wallace no sé si usted me creerá ¿y por qué no había de creerle? es que lo que ocurrió seguro que la asombrará la asombrará en caso de que no se muestre incrédula temo que se lo ruego continúe usted confía en mí y yo confío en usted ¿de acuerdo? de acuerdo señorita Wallace y si también considero que mi deber es continuar contándole la historia la verdadera historia de lo que pasó en casa del señor Valdemar íbamos a confiarlo convencidos de que había muerto a los enfermeros fue cuando disponiéndonos a salir de la habitación oímos algo a nuestras espaldas algo horrible algo que nos dejó paralizados ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ¿qué fue lo que oyeron aterrados cuantos se hallaban en la habitación del señor Valdemar oyeron algo espantoso ¿qué? si usted se atreve lo sabrá en nuestro próximo programa como también sabrá la verdad toda la verdad sobre el caso del señor Valdemar no se pierda nuestro próximo programa se lo seguirá pasando de miedo con miedo con Edgar Allan Poe en el próximo programa Y es que la verdad sobre el caso del señor Valdemar Es uno de los relatos más macabros de Poe Cuando se publicó por primera vez causó entre los lectores del American Review En diciembre de 1845 una gran conmoción Las descripciones de Poe les pusieron los pelos de punta Algunos las consideraron repulsivas En la actualidad, pasados 153 años de su publicación Sigue estremeciendo Porque poco a poco nos hunde en el terror Como sólo un maestro del género sabe hacer En este relato La verdad sobre el caso del señor Valdemar Queda patente una de las grandes preocupaciones de Poe La no muerte de los muertos La muerte aparente Le inquietó y la angustió Como la posibilidad de ser enterrado en vida O la posibilidad de resucitar Temáticas que, tras Poe, cultivaron muchos autores Pero la verdad sobre el caso del señor Valdemar Es inigualable Resulta, ante todo, veraz Tanto que, como ya les hemos dicho No pocos creyeron que se trataba de un caso real Veraz porque Poe no duda en planteárnoslo de tal manera Pese a que se trata de un caso de mesmerización Y en la magnetización No todos creían Pero Poe la hace creíble Por la manera en que la pone en práctica el narrador Los pases magnéticos Las preguntas que hace al señor Valdemar Los síntomas que presenta Ahí está el secreto de Poe Hacer la ficción real Una aterradora realidad Una aterradora realidad A la que usted, todos, estamos viviendo Sí, ¿qué oyeron cuantos estaban en la habitación de Valdemar? Algo como, como una vibración horrible Un sonido procedente de, ¿de dónde? Porque el señor Valdemar había muerto No tenía ningún signo de vida Oh, no era así No tenía ningún signo de vida Si el señor Valdemar hubiera podido decir más de lo que dijo, tal vez diría. Me estoy hundiendo en un abismo negro. Ni una mota de luz, ni el más leve sonido, la experiencia a la que accedí someterme in articulo mortis, al borde de la muerte. Es algo horrible. Vivir sin vivir, morir sin morir y seguir hundiéndome en un abismo eterno. Y en ese abismo... Le veo... Le veo... A usted... ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es... Es algo espantoso. ¿Pero qué era? Oh, señorita Wallace. Su lengua, hinchada y negruzca. Vibraba. ¿Vibraba, dice? Oh, sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara un minuto. Con certeza no lo sé. Después... ...de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar... ...surgió una voz que... ...sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz... ...que nos heló la sangre. Hay dos o tres epítetos... ...que al menos en parte... ...pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo... ...que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto... ...eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón... ...de que nunca un sonido semejante... ...ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado, sí. Pero juntas, no. Y menos... ...de un hombre. ¿Muerto? Dos características, sin embargo... ...puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y... ...y es algo que aún sigo pensando. Puede dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí, señorita Wallace. Sobrenatural. Porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos. Al menos a los míos. Como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí. Una cosa, sí. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace. Me temo que no va a entenderme. Que yo no voy a... Bueno, perdone, señorita Wallace. Creo que... ...que no me he expresado correctamente. No va a entenderme porque... ...porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Bien, lo intentaré. La voz... ...me produjo la misma sensación... ...que producen al tacto las materias gelatinosas y... ...gelatinosas. Sí. Y viscosas. Una sensación, desde luego, muy desagradable. Y tratándose de un sonido... ...pavorosa. Y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos. De sonido... ...y de voz al mismo tiempo. No... no le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace... ...quiero decir... ...que el sonido consistía... ...en un silabeo muy claro. ¿Claro? Sí. De una claridad tal... ...que asombraba y aterraba. El señor Baltimore... ...hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba? Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. ¿Y antes de que ustedes creyeran que había muerto? ¿O estaba muerto? No sé, no sé. Estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará... ...le había preguntado... ...señor Baltimore... ...sigue usted durmiendo. No me respondió. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí... No... No... Estuve... ...durmiendo... ...y ahora... ...ahora... ...estoy muerto. Muerto. Eso fue lo que dijo señorita Wallace. Que estaba muerto. Pero vamos a ver si el señor Valdemar estaba realmente muerto. ¿Cómo es que le... ...¿cómo es que le habló? No es fácil de explicar. No, no lo es. Todos... ...al oírle decir tales palabras... ...sentimos un gran horror. Un horror que nadie se molestó en disimular. Fueron solo unas palabras... ...unas pocas palabras las que dijo. Pero por lo que significaban... ...y por la forma en que las dijo... ...logró escalofriarnos. Teodorele... ...el estudiante de medicina... ...se desmayó al instante. Y tanto el enfermero como la enfermera... ...salieron corriendo de la habitación. Huyeron. No hubo forma de convencerles para que regresaran. Supongo que la actitud de ellos... ...no le extrañaría ni a usted ni a los doctores. Desde luego que no señorita Wallace. Si yo le dijera lo que sentí. ¿Qué? Sería inútil el pretender describírselo. Y puede que cruel. Cruel con usted señorita Wallace. Fue algo más... ...que miedo... ...terror... ...pavor. Fue mucho más que eso. Debe conformarse con estas palabras. De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Intentar reanimar a Teodorele... ...y durante casi una hora... ...tanto los doctores como yo... ...permanecimos en silencio... ...mientras atendíamos al estudiante. Cada uno inmerso en sus pensamientos. O en sus pesadillas. Creo que ninguno de los tres... ...nos atrevimos a exponer lo que pensábamos. Pero aunque no lo manifestáramos... ...todos creíamos que se trataba... ...de algo sobrenatural. Y cuando recobró el sentido Teodorele... ...es de suponer que... ...que nos ocupáramos del señor Valdemar. Exacto. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuál era su aspecto? El mismo. Seguía igual. Sus ojos en blanco. Y su piel... ...tan blanca como sus ojos. Apergadas las manchas de sus mejillas. El labio superior... ...sigue contraído. Deja ver los dientes. Su boca... ...abierta totalmente. Y esa lengua... ...pinchada y ennegrecida... ...es... ...es algo que... ...me cuesta mirarle. Y al ponerle el espejo delante de la boca... ...no hay ni el más leve indicio de que... ...de que respire. Ninguna señal de respiración. Pero señorita Wallace... ...¿qué? Si le hacía una pregunta... ...volvía a vibrar su lengua. Señor... ...pero eso es algo... ...era una señal... ...o la única señal... ...de influencia mesmérica. Resultó inútil... ...el pretender sacarle sangre de su brazo derecho. No lo logramos... ...por más que lo intentamos. Tampoco su brazo obedecía a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano... ...pero cuando le preguntaba... ...su lengua vibraba. Parecía esforzarse en responder... ...pero... ...carecía de suficiente voluntad. Señor Valdemar... ...¿me oye? ¿Me oye, señor Valdemar? Debo entender por el movimiento vibratorio de su lengua... ...que me oye. Señor Valdemar... ...sí... ...me oye... ...pero... ...está muerto. ¿Muerto? No... ...no lo está... ¡No! He frenado su muerte mediante un proceso mesmérico... ...o lo que normalmente se denomina muerte. Perdone, pero... ...todo lo que me cuenta... ...es... ...es muy confuso. La verdad, no sé cómo de hacerlo... ...darlo a entender a los lectores de Raven Journal. Señorita Wallace... ...sé que lo contará. Y que lo contará bien. La considero una magnífica periodista. Ahora no sabe cómo lo hará... ...pero ya lo sabrá. Agradezco la confianza que deposita en mí... ...pero ojalá estuviera yo tan segura. Y bien, señor... Continúo. Valdemar parecía esforzarse en responder a mis preguntas... ...pero no a las que le hacían los doctores de EIF. Tampoco su lengua vibraba cuando le preguntaba el estudiante de medicina. Solo a mí respondía... ...o mejor dicho... ...intentaba responder. Y eso que hice todo lo posible para ponerle en contacto mesmérico con ellos. No logré tal relación hipnótica. ¿No quería tenerla? Puede que efectivamente no quisiera tenerla. Así que buscamos los servicios de otros enfermeros. Y a las diez... ...dejé la casa del señor Valdemar... ...en compañía de los doctores... ...y de Teodorele. Nos hacía falta descansar... ...y lo hicimos. Hasta que por la tarde... ...volvimos a casa del paciente. ¿Paciente? ¿De qué otra forma llamarlo, señorita Wallace? Desde luego. Pero la verdad suena raro. Prosígaselo, ruego. El estado del señor Valdemar seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia... ...bueno, la conveniencia y la posibilidad, claro, de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que de nada serviría hacerlo. Era evidente que hasta entonces, como ya le he dicho... ...el proceso mesmérico había detenido la muerte... ...o lo que suele llamarse muerte. Nos parecía claro que despertarlo equivalía simplemente a... ¿A qué? O bien a asegurar su muerte de inmediato... ...o bien a acelerarla. ¿Y? Y así durante un periodo de siete meses. ¿Siete meses? Sí, señorita Wallace. Durante siete meses... ...o casi siete meses... ...el señor Valdemar... ...permaneció en el mismo estado. ...el señor Valdemar... ...el señor Valdemar. ...el señor Valdemar... Y estoy... ...el señor Valdemar. Estoy muerto, muerto. • Muerto. ¿Qué hizo? ¿O qué hicieron durante esos meses? Le visitamos a diario Algunas veces acompañados por otros médicos o alguna amistad Los enfermeros le atendían constantemente Hasta que a finales de la semana pasada ¿Se decidieron a hacer algo más? Sí, el viernes pasado decidimos llevar a cabo el experimento de despertarle O de intentar despertarle Es muy posible que el resultado de tal experimento El desafortunado resultado Fuera lo que levantó tanta discusión Tanta polémica en círculos privados Y no tan privados Cierto, señorita Wallace La reacción popular ante tal experimento Bien Ya sabe lo que opino Fue una reacción muy desafortunada Porque la versión que se dio de los hechos fue tergiversada Y de una forma espúrea, exagerada Confío en que usted será quien dará a conocer la verdad La auténtica verdad de lo sucedido Gracias, le escucho El viernes pasado, con el propósito de sacar al señor Valdemar del trance hipnótico Hice los pases habituales para ello Con tales pases, los mesmerizados despiertan Pero... No lo logró No, señorita Wallace No lo logré No lo logré durante un buen rato Pero después... ¿Qué? El iris El iris de sus ojos Parece que... Por favor, doctores Acérquense Sí En sus ojos Fíjense bien El iris ¿Desciente? Sí El iris está descendiendo O al menos en parte Cierto ¿Qué significa? Lo considero un indicio de la reanimación del señor Valdemar De su retorno a la vida Sí De su retorno a la vida ¿Y ahora? Él El descenso de la pupila Se acompaña De una supuración Es un abundante flujo de icor Amarillento Un icor El líquido que supuran algunas ulceras Es muy desagradable Sí Su olor es harto repulsivo Pero no deja de ser otro indicio de su reanimación ¿Seguro? Seguro, doctor ¿Por qué no intenta influir Como antes lo hacía En el brazo derecho del señor Valdemar? Lo haré Con estos pases Con estos pases tenía que Pero no Su brazo no sigue al mío No se mueve Hágale alguna pregunta Sí, pregúntele No sé Déjeme pensar ¿Qué es lo que siente? O lo que desea De acuerdo Señor Valdemar Señor Valdemar ¿Puede explicarnos? ¿Puede explicarnos lo que siente? ¿Lo que siente y lo que desea? Lo que siente y desea Señor Valdemar Parece que Miren ¿Qué es? Vuelve el color a sus mejillas Se están marcando los círculos éticos Y su lengua Libra Señor Valdemar Te repito ¿Puede explicarnos lo que siente y lo que desea? La lengua Su lengua tiembla Gira violentamente en la boca Aunque la mandíbula y los labios siguen rígidos Está Está como rodando ¿Qué está haciendo? Intentar hablar Es horrible Por Dios Por amor de Dios Pronto Pronto ¿Pronto qué? ¿Qué es, señor Valdemar? Dese prisa Dame dormir Dame dormir Oh, despiérteme Oh, despiérteme Pronto Le digo Que estoy Muerto Le digo Que estoy Muerto Haga algo Yo no sé qué puedo hacer Pronto Ha dicho que está muerto Señor Valdemar Muerto No No, debe calmarse Siga mis manos sobre su cuerpo Siga Sígalos Lo conseguirá No pare Le despertaré Le despertaré, señor Valdemar Cálmese, por favor Cálmese No, no puedo No puedo despertarle No puedo No se mueven sus labios Pero la lengua Mi cuerpo Mi cuerpo Su cuerpo Su cuerpo se está Se está encogiendo Se contrae Se deshace Entre mis manos Se deshace entre mis manos Se pudre Esto es Sobre Sobre la cama Solo hay Solo hay una masa líquida Una masa de repugnante De abominable putrefacción Solo queda Solo queda Esta asquerosidad De Valdemar De mar Perdón Perdón Señorita Wallace Recordando lo que ocurrió Procuraréis Procuraréis serenarme Increíble Pero Pero cierto Se lo aseguro Eso fue en verdad Lo que ocurrió Eso Solo eso Solo eso Algo horrible Cada vez Cada vez que recuerdo Aquellas últimas palabras Suyas Deseprisa Hágame dormir Hágame dormir Despiérteme Despiérteme pronto Le digo Que estoy muerto Le digo Estoy muerto Sí Cada vez que la recuerdo Siento un espantoso escalofrío Puede que Puede que con el paso del tiempo Logre olvidarlas Aunque Aunque me temo Me temo que no Y yo Y yo creo que Tampoco nunca Podré olvidar Cuanto me ha contado Y puede que tampoco A quienes lean Lo que escribiré Sobre el caso En el The Raven Journal Aunque ahora me pregunto Cómo contarlo Lo único que sé Es cómo titular mi artículo La verdad Sobre el caso Del señor Valdemar Si Ya saben Todos Usted Y usted Y también usted La verdad La verdad Sobre un espantoso caso El del señor Valdemar Uno de los relatos Más aterradores De Edgar Allan Poe De quien dijo Howard Phyllis Lovecraft Valdemar Valdemar Hizo Lo que ningún otro había hecho Ni podía haber hecho Y a él debemos El moderno relato de horror En su estado perfeccionado Y definitivo La suya Es la visión magistral Del terror Que nos acecha fuera Y dentro de nosotros Hoy Como ya les hemos dicho En 1844 Un año antes De sorprender a los lectores Del American Review Había publicado Otro relato Sobre la pseudociencia De Mesmer Revelación mesmérica Evan Kee Su personaje Nos dice George Walter En su biografía de Poe Solo desea Someterse a la experiencia Con el objetivo De ser adecuadamente Interrogado Por el magnetizador Según su convicción Solo en estado De sonambulismo Será capaz De dar las respuestas claras Que en estado de vigilia Solo serían Sentimientos difusos Se reconoce ahí Toda una dialéctica Poesca Y como en realidad Es el autor Quien plantea Las preguntas A su personaje Se trata nada menos Que de la existencia De Dios Y de la inmortalidad Del alma Una vez dormido E interrogado Mankir Experimenta La realidad De una futura encarnación A la vez individual Y absorbida por Dios Revelación mesmérica Es un relato Muy inferior A la verdad Sobre el caso Del señor Valdemar En el que se lleva a cabo Una audaz Y terrible experiencia Pero Al principio del mismo Quedas puesto Lo que Poe Piensa del mesmerismo Aunque la teoría Del mesmerismo Esté aún envuelta En dudas Sus sobrecogedoras Realidades Son ya casi Universalmente Admitidas Los que dudan De estos Pertenecen a la casta Inútil y despreciable De los que dudan Por pura profesión Poe No creería Ciegamente En el mesmerismo Pero Lo que sí está claro Es que le interesó Es curioso Que un relato Tan escalofriante Como la verdad Sobre el caso Del señor Valdemar Sea uno De los de Poe Menos adaptados Al cine Destaca la versión Con guión de Richard Martinson Que dirigió Roger Comark En 1962 Se trata De uno de los esqueces De la película Historias de terror Basada en cuentos De Poe El último Le anteceden Y por este orden Morela Y el gato negro Síntesis Del relato así titulado Y de El barril Del amontillado En mi opinión El mejor de los tres Es el del señor Valdemar El sketch Se inicia Con una inquietante Pregunta Mientras Unas gruesas Botas de sangre Van formando Una mancha ¿Qué ocurre exactamente En el momento De la muerte? Sobre todo Si a uno No se le deja morir En ese momento Y ya En primer plano Pasando De un dibujo A imagen real El rostro De Vincent Price Que encarna Al señor Valdemar Está siendo sometido A un tratamiento Mesmérico Por parte Del pseudocientífico Carmichael Interpretado Por Basil Radbond Carmichael Más que preguntar Le asegura Que no siente Ningún dolor Que se encuentra En una paz total Tanto de cuerpo Como de mente Valdemar Siguiendo los pases Mesméricos De Carmichael Con un foco Ante su rostro Que cambia Constantemente De colores Le responde Afirmativamente Ahora duerma Duerma Y cuando mi mano Haya pasado Ante su frente Despierte Y Valdemar Saldrá del estado Mesmérico En el que se encontraba Vemos que está Acompañado también Por su esposa Helen Una atractiva Joven morena A cargo de Debra Paget Y del doctor James Interpretado Por David Franca El doctor Le toma el pulso Teniendo que Reconocer a Regañadientes Que su estado Es satisfactorio Para el doctor James El hipnotismo No es aconsejable Pero Valdemar Le dice Que gracias a él No tiene dolores Discutirán El doctor Y Carmichael Este Por su expresión Ya desde un principio No parece albergar Buenas intenciones Valdemar Les dice Que hay que aceptar La realidad Que en su cerebro Los tejidos Se están descomponiendo Su muerte Sin estar En estado hipnótico Sería terrible Accede A la petición De Carmichael De ser tratado Inartículo mortis Al borde de la muerte A lo que se opone Vivamente El doctor James A quien Helen Le confiesa su terror De que su esposo Está influenciado Negativamente Por el mago Llegado el momento De la agonía Sometido Valdemar Al tratamiento mesmérico Cuando este le pregunta Donde está Acabará respondiendo Oscuridad Todo es oscuridad No veo Más que tieblas Y entre ellas Una multitud De personas No 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 Déjeme libre No Cállese Déjeme Déjeme libre Le dejaré libre Cuando haya terminado Carmichael No solo se propone El saber hasta donde Puede llegar El influjo mesmérico En una persona Al borde de la muerte También desea Que cuando Valdemar Se muera Su esposa Helen No se case Con el doctor James Lo que antes Valdemar Aceptaba con agrado Dada la bondad Del joven Y el aprecio Que le tiene Y si con él Haciéndose también Con sus propiedades Pero Valdemar Ya con el rostro Cuarteado Inmóvil en el lecho Le desbaratará Sus planes Se incorporará De la cama Al tratar violentamente Carmichael a Helen Y avanzando Amenazadoramente Hacia él Mientras se va Descomponiendo Acabará dándole Muerte El doctor Que se disponía A irse Vuelve precipitadamente A la habitación Tras oír unos gritos Se encontrará Con Helen Desmayada Y con una masa Repugnante Lo que queda De Valdemar Sobre el cadáver Del malvado Carmichael Esta es Por ahora La mejor adaptación Al cine De la verdad Sobre el caso Del señor Valdemar Las licencias Respecto Al original De Poe Que se permiten Tanto Richard Mattenson Como Roger Corman No despirtúan El argumento Sobre Poe En el cine Se han hecho Varias películas Ya en 1909 Griffith Le dedicó Un cortometraje Siendo Herbert Josh El encargado De encarnar Al escritor De Harry De Harry Lashman Es Los amores De Edgar Allan Poe Y de Fletcher Michael El hombre de la capa Interpretado por Joseph Cotten Y Barbara Stanwyck Pero sobre todo Se han hecho Muchas películas Basadas en sus cuentos Como Laia El relato Que dentro De este primer ciclo Que estamos dedicando A Poe Les ofreceremos En nuestro próximo programa Laia Se publicó Por primera vez En el American Museum Of Science Literature And the Arts En septiembre De 1838 Un relato Angustiante Si usted Lo pasó De miedo Con miedo Con la verdad Sobre el caso Del señor Valdemar Prepárese Porque Para su espanto Se verá Cara a cara Con Ligeia Con Laia La que siempre Entra y sale Como Una sombra Ninguna mujer Igualó La belleza De su rostro Es Aérea Arrebatadora Ligera Elástica Majestuosa Pero No se pierda Ligeia Laia Uno De los más Impresionantes Relatos De Edgar Alampoe Laia Le será Inolvidable Para su bien O para su mal Ya lo sabrá Y el señor Valdemar Según nos contó Quien lo sometió A su influencia Magnética El señor Valdemar Se encogió Se deshizo Se pudrió Entre sus manos Del señor Valdemar Solo quedó Una masa Casi líquida Una masa Repugnante De abominable Putrefacción Solo quedó Según el magnetizador Una asquerosidad Seguro que Solo eso Porque algo Algo más Ocurrió Algo espantoso El magnetizador Tras relatar a la periodista Lo que en verdad Había sucedido En el caso Del señor Valdemar Y una vez que ella Se fue a la redacción Cenó Fulguralmente Y se retiró En su despacho A leer Una antigua obra Sobre el poder De la mente No podía imaginarse Que él Si él No solo el señor Valdemar También acabaría Siendo Noticia A medianoche Un olor Le hizo interrumpir La lectura Qué olor Más asqueroso Verdaderamente Repugnante ¿De dónde puede proceder? Aquí no hay nada que Cada vez es más pestilente Se levantó Y Bajo la puerta Sí Bajo la puerta Se está deslizando En una masa Casi líquida Piscosa Oh No Me recuerda Me recuerda A lo que A lo que quedó Del señor Valdemar Pero eso Eso no puede ser Qué locura El señor Valdemar Una alucinación mía Solo eso Pero Pero avanza Hacia mí Soy Valdemar Una masa Pedionda Pero Mi mente Está Viva Viva y dispuesta A magnetizarle A que venga Al horrible mundo En el que me ha Hundido No 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 Si Si Usted Será como yo Estará Vivo Sin vivir Muerto Sin morir Píreme bien Fije sus ojos En mí Así Así Le haré a jodizar Y después Será como yo Como Valdemar Para siempre 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 Chau 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 Chau